Esta semana se cumplen seis meses del inicio del conflicto en Ucrania. Rusia afirma que sus misiles han destruido un depósito de municiones en la región ucraniana de Odessa, en el sureste del país. Sin embargo, Kiev asegura que solo fue alcanzado un granero. Según los informes, el depósito contenía misiles para sistemas de cohetes y Mars de fabricación estadounidense. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shooyku, ha asegurado que las tropas rusas han desplegado misiles hipersónicos Dager tres veces en el transcurso del conflicto. Ucrania sigue luchando contra las fuerzas rusas en varias direcciones, mientras se prepara para su Día de la Independencia. Y las tensiones continúan creciendo en la central nuclear de Saporilla.